Oh, oh, Jailo Composer, chulita Eres tentadora, con esa mirada me hipnotizas No sé si es tu cuerpo, pero algo tienes que deber a mí me hechiza Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Es que tienes algo, cabrón Y no sé cómo explicarlo Me pone loco la mente y quiero devorarlo, bebé Todo va a su tiempo, no quiero que te vayas Quiero que pases los días y te pasen las rayas Descubrir tu lado oscuro y no vien a lo seguro Para después romper el hielo Tienes algo que quiero tenerlo conmigo Y todas las mañanas tenerte a ti de arriba Eres tentadora Con esa mirada me hipnotizas No sé si es tu cuerpo, pero algo tienes que deber a mí me hechiza Me hechiza Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Me pregunto cuándo se dará ese día Chula que te envuelve y sigas tú mi fantasía Es que tienes algo que me hace pasar los días Pensando en cómo lo haría y cómo me besaría Cómo hago, bebé La tentación sigue aquí en mi mente Dime enloquecer, tener que verte, desearte Pegarme, pero nunca poder besarte ¿Qué tengo que hacer para ganarte? Esas cositas prohibidas Es lo que yo haría si algún día tú te tiras Ya está bueno conocernos o dejar la whatsapp Bien nos conocimos, pues ahora dale pa' casa DJ Kring, mátalo Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Dime cómo haré para yo estudiarte Cómo haré para luego llevarte Cómo haré para bien conocernos Perder el miedo y luego los dos sentirnos Hermosa, estoy loco por sentir tu piel So dime cómo haré para envolverme JLo Composer Lo doy El Gambi DJ Kring Mátalo you Mátalo